Bueno, buenos días a todos. Hoy fue un gran día. Hoy comenzamos, como digo yo, y hablaba con Álvaro de la Federación Chilena. Comienza el día número uno, Camino a Santiago 2023. Tuvimos la primera reunión con la Federación, con el Comité de Velocidad. Así que ya estamos hablando de todo el trabajo que tenemos que estar haciendo. Así que estamos celebrando el día uno, Camino a Santiago 2023. Álvaro. Muy emocionado con esto que Cristo nos ha presentado hoy día desde la reunión, conversando bastante de todo lo que es la logística, de todo lo que es lo preparativo para esta gran competencia que tenemos que recibir a toda América para los Juegos de Santiago 2023, para que todo salga bien y sin ningún error. Eso es así. Y América, te esperamos en Santiago 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!